Antes de comenzar este relato, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ni una sola de nuestras historias. Muchas gracias. Entre las voces de lo desconocido Presenta Camino Fantasma Historia de terror escrita por Manuel Villeda Juan estaba borracho como una Cuba No borracho como otras tantas veces Sino borracho de veras En otras ocasiones Al llegar a la encrucijada Habría sabido elegir el camino correcto En esa ocasión Eligió el camino fantasma Como todo mundo le llamaba Un camino que bordeaba el exterior del cementerio Colindando con las tierras de nadie En ese camino La gente solo pasaba de día No 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 solo pasaba de día estaba cercado con postes rústicos y alambres de púas. Algunos de los postes estaban podridos y solo los detenía el alambre oxidado. En esa noche casi negra, no se miraban los postes, tampoco el alambre. Juan no lo vio, pero trotando entre dos panteones, una pequeña figura negra cruzó bajo el alambre y lo acompañó en su andar. Se percató de la presencia de la pequeña criatura momentos después. Le pareció que era un perrito, no más grande que un gato, un cachorro, y era negro como el ébano. Miró al frente para asegurarse que seguía en el camino y al bajar la vista, el pequeño perrito ya no era un perrito, sino una pequeña avestruz según su interpretación del tamaño de un pavo. Estaba ebrio, así que rió como si el cambio del animal fuera muy gracioso. Tendría que haberse dado cuenta que no era natural. Ningún canino se convierte en ave en un abrir y cerrar de ojos, a menos que lo estés imaginando que muy probablemente era lo que pasaba por la mente embotada de Juan, sino por el pequeño Truján. Debió percatarse de lo aterrador de la situación por los gritos que llegaban a sus oídos, o por las risas burlonas, o por las figuras horrendas que de cuando en cuando se cruzaban en su camino. En un tramo más adelante, ya no tuvo que bajar la vista para ver a su acompañante. Este le llegaba a la cintura y no era un avestruz, sino una especie de gorila de rostro horrendo que caminaba balanceándose en sus grandes brazos. Quizá fue el feo rostro del simio o el balanceo de su cuerpo para avanzar un trecho, o quizá el efecto del alcohol empezaba a esfumarse. Lo cierto es que no fue hasta ese momento que Juan se percató de dónde estaba. El miedo se abalanzó sobre él como un gélido a luz. Recordó con horrenda nitidez el momento en que cogió el camino equivocado. Las risas burlonas y los gritos penetraron en sus oídos y en su mente una horrible cacofonía, a la vez que el simio rugía de forma horrible mientras se golpeaba el pecho. Miró en ambas direcciones del camino, tratando de decidir cuál le llevaba a la salida más cercana, pero todo estaba oscuro y era imposible saberlo. Sintió una varada de aire con olor a azufre en el rostro. Volvió el rostro demudado por el terror y se encontró con que no era aire, sino el aliento de una bestia semi-humana con rostro de toro que resollaba humo por las narices. Hasta pudo ver sus cuernos curvos de color marfil. Dios, si me sacas de esta, juro no volver a tomar. Suplicó antes de que la bestia le mordiera el cuello de la camisa y empezara a arrastrarlo hacia el cementerio. Empezó a gritar con gritos inhumanos que despertaron a los vecinos más cercanos y hasta otros no tan cercanos. Todos se santiguaron a la vez que apretaban en las manos sus amuletos religiosos. Agitó las manos en gesto desesperado, que fueron gestos fútiles. De todas direcciones le llegaban risas burlonas y voces que se mofaban de su estupidez. Mientras todavía era arrastrado, a su alrededor se formó un corro de pesadillescas criaturas que continuaron con las risas y la burla. Poco después, sus gritos cesaron y la gente que lo escuchó intentó conciliar el sueño. Pocos lo lograron de inmediato, otros tardaron una o dos horas y algunos pocos no lograron dormir. Todos sabían que los gritos significaban que algún otro incauto había sido víctima del camino fantasma. Lamentablemente, no era el primero y era de esperar, que no sería el último. Camino fantasma. Historia de terror escrita por Manuel Villeda. Relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido. Te deseo buenas noches. Tres audiencia Unido. Losgalacias Unido. Las Voces de lo Desconocido. Luis.